Viene con algunas novedades. Algunas son más de detalle, no menor, por la carga simbólica, pero se oficializó el nuevo DNI que trae una versión digital renovada y que incluye, en el carné, la plataforma bicontinental al mapa del territorio nacional, que hasta el momento no lo tenía. Y nosotros también queríamos aprovechar en ese marco y en este contexto, donde sabemos que también el trámite es un poco engorroso, aunque está entre las urgencias del registro civil, que el carné digital que nosotros nos podemos descargar a través de la aplicación Mi Argentina, tiene el mismo valor legal que el carné físico que a veces llevamos en billeteras, bolsos, carteras y demás. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta para que aquellas personas que a veces desde un poco de fiaca llevar el carné de encima, como el CELU por lo general sí lo llevamos, descargando la aplicación Mi Argentina y cargando algunos datos muy sencillos, podemos usar el DNI de manera digital con el solo hecho de mostrar nuestra pantalla. Queríamos recordarlo y en ese contexto hablar de las actualizaciones. Gracias. 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 Gracias.